Grupo Pago de la Cumbia ¿Sabes qué? Quédate, me gusta tu forma de ser No quiero que te vayas Porque yo te quiero a ti Me di cuenta que tú Llenas el vacío De este corazón El aroma que transmite De tu cuerpo y alma Es esencia divina Quizás Dios te controló mi camino Por eso llegaste a mi destino Hermosa mujer Iluminas el amanecer Tu presencia es la vida en el ser Porque tú Eres un amor verdadero Contigo me he ganado el cielo Grupo Pago de la Cumbia Es la broma que transmite De tu cuerpo y alma Es esencia divina Quizás Dios te controló mi camino Por eso llegaste a mi destino Hermosa mujer Iluminas el amanecer Iluminas el amanecer Iluminas el amanecer Tu presencia es la vida en el ser Porque tú Porque tú Eres un amor verdadero Porque tú Porque tú Contigo me he ganado el cielo Iluminas el amanecer Iluminas el amanecer Tu presencia es la vida en el ser Tu presencia es la vida en el ser Porque tú Porque tú Eres un amor verdadero Contigo me he ganado el cielo Contigo me he ganado el cielo Cuarto de la cumbia Es un amor de la cumbia Es el amor de la cumbia Cuarto de la cumbia Que fue un amor un amor y al Things Gracias.